No me, no me peiné tan bonito, pero ahí la llevo, ahí la llevo. Este, quería enseñarles, vine a recoger el correo y compré una pulsera para la buena suerte. Y vamos a ver cómo se ve. Viene con esto, creo que son dos pulseras porque son dos saquitos. Y vamos a ver los resultados, si funciona o no funciona. Bueno, la primera pulsera es un fen, se llama, estas pulseras son pulseras chinas y se llaman fenchu o algo así. Y son para atraer principalmente suerte y buena fortuna. Ya ven que me gusta jugar las paredes de lotería. Este, lo agarré, eso junto con un collar, que es un cristal. A ver si funciona. Acabo de venir, acabo de venir. De comprar mis compritas y nada más iba por té, por unas pastillas Admir para mi esposa y por lechuga. Y acabé llegando el carrito y jugué juegos de raspaditos. Y gané 55 dólares y luego después metí 15 dólares en dos maquinitas. Y me gané, como vieron, me gané dos squishy toys. Y me gané un, luego metí 5 dólares en otra y me gané este. Ahorita estoy esperando que salgan unas personitas para mover mi carro. Bueno, pues hasta ahorita en juegos de azar me he ganado. Así que luego les voy a compartir el link donde compré la pulsera. No estaba muy cara, menos de 20 dólares. Y si es para la buena suerte, pues bueno. Está bien, creo. Y si eso es. Muy rapidito les voy a enseñar las cositas que compre en Black Friday, las cositas que escogí comprar, primero les voy a enseñar una playera de Pink, unas sandalias un suéter, que viene con su gorrita dos perfumes y dos lipsticks, estos estaban, compra uno y lleva el otro gratis así es como dicen, pero realmente están a mitad de precio en la compra de todo eso me regalaron esta bolsa y tiene como colpadito aquí y 25% menos también, también hoy me llegó un cupón y usando esos cupones con los descuentos que tengo, la próxima vez que vaya voy a encontrar las cosas aún todavía más baratas pero si no, no estaban tan caras las cosas, aquí está mi recibo los astros ganaron aquí en Houston, entonces cuando fueron campeones las playeras podían llegar a costar hasta 50 dólares, pero yo las conseguí por 12 o 13 dólares en dealers así que un regalo de navidad por 11 o 12 y se ven que tiene buena calidad, no está mal así que compré muchas de estas estas también se vieron muy baratas este 14 dólares, por ejemplo esta, 14 y esta que es diferente, más barata, 13 dólares son principalmente, compré playeras, gorras y este vestidito cualquier cosa que me haga verme que no estoy tan gordita este, así, es como algo así, guango me gusta eso ahí es donde me gustó más comprar esto en el des y en coros estas estaban en oferta y la última vez que fui le eché el ojo a este vestido nada más que estaba a 48 pero este lo conseguí en donde está la ropa de 70% entonces pagué como quizás 20 algo, 23, 24, no me acuerdo quizás porque es probable que alguien lo habrá regresado pero yo no le veo ningún, yo no le veo ningún, nada malo con el vestido nada más que alguien lo regresó entonces lo tienen que rebajar estos estaban en oferta estos estaban en oferta en coros y por esa compra me dieron un cupón de 15 dólares más el 20% y eso fue de coros en la tienda de Marshall ahí nada más compré una cosa y fue un vestido largo eso fue todo lo que compré en Marshall y ahí compré un mantel para mis mesas y vienen a visitarme había compré un placer que tiene cojines pero creo que ahí en Rosa había comprado un placer también y fue en Walmart fue en Walmart en Walmart nada más compré un placer estos estaban en oferta por el viernes Black Friday tiene bastante cojín y esas fueron mis compritas del Black Friday o de tarde si y tal que compré esto quiero hacer un review viene para pintarse las uñas y para hacerse las así solares este tipo de pintura dura bastante entonces quiero ver si funciona y este para las ojeras y luego voy a enseñarles lo que agarré de la tienda del dólar también en la tienda del dólar agarré estos plumones bueno no son plumones son para escribir en un pizarrón y son de colores es como gis pero en forma de pluma agarré este que es como para es como una cajón unos pantalones unos pantalones de luces de Santa Claus y hasta una blusa de tirantes por un dólar los pantalones están a 5 pero todo lo demás fue a un dólar el blu es muy sencilla esas fueron mis compritas lo que hoy compré en Walmart no fue mucho no fue mucho ah no esta lo encontré en el chiví me gusta la tela es diferente y una gota 5 dólares y 5 dólares agarré con la maquinita de agarrar juguetitos agarré este agarré este otro y agarré una vaquita pero la vaca se me quedó en la cajola de acá vean que bonita y bueno esas son mis compritas algunas de estas cositas las voy a regalar para mis sobrinos como las playeras y las gorras y si me entretuve hay veces que salgo y vitrineo y hay veces que compro una u otra cosa